Me dices que fui yo, que no fui yo Que nunca te amé de verdad Y el rabio me da, viste tu versión Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrándome Abostaste, me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario guardo que mi papel Oh, lo sé, sé yo tarde Para poder Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí Tomarme a ti, mi propia piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrándome Abostaste, me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en ese escenario guardo que mi papel Oh, lo sé Que en ese escenario guardo que mi papel Para poder Para poder Tejitos Que en ese escenario guardo que mi papel